Bueno, 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 vamos a hacer una cosa que hacemos hace mucho, la actualización de la aldea, vais a ver cómo va, porque va estupendamente. Como veis, ya nos queda poco muro al 9, está casi muro al 10. Muy importante eso. Nivel de la reina arquera, 16. Nivel rey bárbaro, 16, pasando a 17. Las defensas, yo creo que están todas al máximo. Torre de arquera al máximo, torres de magos al máximo, antiaéreos al máximo, valles de diesta al máximo, mortero al máximo, cañón al máximo, torre tesla al máximo, todo al máximo. Esto, esto también está al máximo, sí. Y aquí está el otro, que es el que me faltaba de subir, que se está subiendo de nivel. Las bombas estas están al máximo. Lo que sí que me falta de subir todavía son las trampas de salto al 4 y muchas bombas de aquí. Esta, por ejemplo, sí que está al máximo. Me faltan las demás, al igual que los antiaéreos estos y tal. Esto también hay que subirlo. Pero es ya lo poco que me queda. La torre de bombardera también está al máximo. Todo esto también está al máximo, no puedo mejorar todavía. Solo me quedan las dos que estoy por aquí. Esta. Esta es la que me queda. Esta. Cuando llegue al 4 hay que subirla del 5 al 6. O sea, cuando llegue al 5. Y, bueno, por aquí tengo que investigar aquí el bebé dragón. Y tengo estas tres. Esbirro de lava, brujita y sabueso de lava. Y, bueno, en principio ya está hecha la actualización de cómo va la aldea. Yo creo que en tres meses vamos a haber subido al final todos los muros de 9 a 10. Porque empezamos por diciembre. Acaba de empezar marzo. Y yo creo que antes de que acabe marzo lo tenemos todo hecho. Ah, bueno, también. Esto está al máximo ya al final también. El extractor del isidro oscuro. Y, bueno, pues a seguir mejorando ya lo que son los héroes y todo el rollo de aquí de las pociones y tal. Que esto lo tengo muy abandonado y estas dos hay que irla subiendo tanto el veneno como el terremoto. Que siempre viene bien. Y yo creo que nada más, amigos. Ale, hasta luego.